Ok, vamos a ver el modo de la nieve con los tóxicos ¿Qué dices? ¿Vamos con este juego? Vamos a ver... A ver si no se enfrían las cosas... No, es un... Es un osádicos, ¿está crees? Sí, exacto Ah, ok, ok... ¿Cómo era eso? Ah, es que soy azul y con rojo, ¿no? Ah Ah, ok... Ah, sí, por los colores... Sí Ah... Es por los colores... Es un poco extraño... Ah, sí, es cierto... Un polo opuesto... Sí Atrae y otro repelen... Creo que tienes que subir ahí... ¡Ey! ¡Tienes que empujar a este! Voy a morir... ¿Qué eres tú? No... 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 está raro más bien no serás tú a ver ah sí, porque yo ah exacto lo repelo ajá, exactamente porque es azul y yo el rojo lo atraigo ok a ver si lo repelen y yo lo muevo ok ok bien, bien sí ahí está aquí le mete pues sí, el mundo se ve tranquilo está agradable no ha habido muertos por ahorita si tienes que jalarlo ahora yo aprieta suelta, suelta, suelta jala no, 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 a destruir sí, a deforestar que les importa hay que hacer opuestos más bien iguales pues para que puedas ah pues esto es para que suba no es igual para que se repelen interesante supongo que tienes que atraer eso que está acá y tengo que subir aquí ahí al fondo en el túnel en el túnel hay un garrito que tienes que mover para atrás el garrito va a morir no, no, si lo hice no, no si, no, no, no yo no odio a sus cosas yo lo estoy repelando yo iba, yo iba el tóxico bien, si, si en gran es muy bien vamos bien vamos bien ¿qué? no, con un farol ya vas a cambiar perfecto sigue, sigue haciéndolo bien ahora tenemos que hay que brincar hay que brincar ¿verdad? ah, tienes razón ¿cómo sería? me imagino que claro supongo que hay uno no, ah, no no ¿me alcanzas? no, tú es el primero yo yo lo muevo ¿lo mueves? ¿lo mueves? sí, y tú te subes primero oh listo y abriste acá oh, demasiado blanco ¿sí? ¿sí? bueno yo creo que sí vamos para ahí voy ¿qué? 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 Tienes que repelerlo Pero eres tu Ah si es cierto Supongo que A ver suéltalo No No ¿Qué será? No llegaste Sí, sí, seguro Seguro voy a brincar Igual y... No No No, no llego, seguro No, yo creo que sí llega No, no llego Ya lo intenté ahorita Interesante Creo que a la derecha hay un camino No, a ver A ver suéltalo No, no regreso No 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 No, no 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 Bro Y a pesar de su proponente aspecto Tiene buena actividad el muñeco El tóxico Ya se desacabó el gusto Está muy calmado todo Sí, esto es como para hacer las paces, ¿no? Es como la pipa de la papa Navidades juntas Estaba tan ocupada Sé, ¿dónde está todo? No Lo fastidió todo La tranquilidad Sí, la paz Estaban reconciliados Sí, ya Ya por fin Estaban hablando Ya por fin Y llega esa interrumpida Echale a perder todo Algo más La vez nos callan Muerto Muerto Congelado No No Más Sí Exactamente Pero las bellas de esta ciudad van a abrir el borde Ahora Abre el borde Y obtenga tu premio un premio tal vez se por fin se vuelva generoso el méndigo qué es eso habitante de aquí sí seguramente el méndigo el maldito libro ese congeló es un psicópata es que bajas es que subir supongo y que nadie vio como un botón así no no puede evitarlo recuerda que es el tóxico bien confiada que su esposo la va a proteger sí sí no lo puede ser jajajaja ok ya tienes que subirlo otra vez lo vas a ir subiendo mientras yo voy a brincar sí cuando suba ah ya 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 mi perro está excelente vamos bien ahí vamos suba 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 eso 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 tocan la acampada ah oh oh qué miedo esa nariz se ve peligrosa es muy afilada sí sí qué curva hay así sí 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 no hay miedo 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 antes de irnos vamos a darle un paseo al pueblo de los narices ee 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 creo que no hay mucho que ver vamos vámonos pa'is no 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 se ve nada interesante si no bobos bobos hopefully wow wow Estamos adentro de un cuarto, ¿verdad? Alcanzan a ver unas ventanas. ¿Qué? Son varias campanas. Entonces empezamos con la de la izquierda, ¿no? Sí, vamos. Ah, pero ahorita tiene mucha agilidad porque es un muñeco que no se puede romper ni casi técnicamente morir, pero cuando regrese, que lo intente y vas a ver. Ah, ya, con un R de mis gatillos. El tipo no hace nada, es tan torpe. Es que los dos gatillos apunta y dispara. Madre. Madre. Yo leo, yo leo, yo leo, yo leo, yo leo. Y ahorita vamos a tener que llamar a todas las cizas de pelo o de colores por maltrato. Sí, le volé a la cabeza, bueno, seguramente estaba vivo. El otro no lo va a destruir. Está bueno. Está entretenido, pero hay que seguir. Sí, tenemos que subir. No, los habitantes no. Esto lo repele. No, me toca a mí. Tienes que acercarlo. Ok, ¿para dónde sería? No, para acá, ¿no? A ver. Ya. Ahí está. Ah, sí. Uy, pero... No, más bien tienes que llegar a un punto y te voy a parar. Sí. Ahí, ¿no? Ajá. Esperate. De más arriba que puedas. Oh, sí, no. Es que voy a subir lo más ancho que pueda. Espera. Plinca doble, gordo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, bien. Ah, bien. Ah, bien. Ah, chingada. Para otro lado, ¿no? Para otro lado, ¿no? Está muy bien. Ah, yo supongo que te tengo que acercar a una zona. Ah, sí, sí, sí. Sí, pues yo dije, pues, como, por algo en el rinca. Oh. Qué zona. Bien. La. K. Sí. Zona. La zona. La zona. A ver. Esa. La zona. Lo debo a desgruzar. Ya vivían felices hasta que llegó el libro. Sí, exacto. Y entonces los dos volver a conciliar en cuanto... Ya salgamos de aquí. Sí. Creo que veo un pequeño lugar de mercado. Qué hermoso. Está muy chupo. qué pasó una bola recorre tenemos que seguir hacia la siguiente zona están descansando y ahí molestándolos sí, es lo luego a causar desorden lo único que piensan ellos es el salir y divorciarse de hecho en el final es el sumergio que llegan con el abogado fin, gracias por jugar la moraleja del juego es que no existen las reconciliaciones entre tóxicos sí, tenemos que estar aquí y vivieron felices para siempre sube de ahí no creo que se pueda ah, ya, sí, vas a moverlo y abajo está el azul ah dale más un poco más no, corazón no, no Jajaja 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 Ahí esta Bien Hasta que trabajan en equipo Oh si Ah si Se han trabajan en equipo en todo el juego Jajaja 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 Vamos a la siguiente torre Jajaja Jajaja Ah jajaja 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 Aricud daran Vivaldi Justa Historias Belluco Un Jajaja Creo que ya sé qué hay que hacer con la tortura, mira, ve, aquí, mira, tiene como un, ahí Ahí están, ahí, ahí están, ¿ya viste? Para eso sirve, esa era la función, ah, también mira esta grito, porque quiere lo mismo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, eh, eh, qué bueno, sí, ya hay más, no, pues ya no tengo tanto tiempo para eso, para tirarlo, no es tan fácil por acá, es genial, ese sonido que le hacen es mágico, es como cuando, cuando cae un mojón en, 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 al piso, sí, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, que no llega, que no llega, y 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 ok sí y 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 está la campana y 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 si no tienen el pico, no pueden salir. Es una buena idea. Voy a investigar cómo hacen. Cómo es que hacen en este tiempo. ¿Qué pasa si se congela? Sí, o que el drenaje se congela y el tubo se petrifica ahí. Sí, sí. Hágale otra vez y ¡pum! Uy, ya le estaba reclamando. Ya ves, nunca le dan las gracias de nada. Ya ves. Ahora se le olvida, dice. Pero recuerda que es el que cuida de la niña. Sí, ya se invirtieron en los trabajos. Ahora ella es la que trabaja. Y él es el que está en casa. Es el niñero. A ver. ¿Y dónde le pasa nada al drenaje? Es de goma. Sí. Ay, sí. No, se ve bien. Ah, sí. Se ve bastante bien. Bueno, ya no le entendí al libro porque es la horrible. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? No, no le hagas nada. No, no le hagas nada. Ehh, no sé. Ja, ja. Sí, es que... Es que... Les espera tanto que ya no salen. No sé, pero si puede salir, ¿eh? Oh yeah, he's frozen up here. Contrast is fascinating. Well, thank you for all of you here. What's going on? They're going to do three rounds. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Vamos! hay como un barco no? ah 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 Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás escuchando? ¿Dónde estás escuchando? Sí, estoy hasta abajo. Sí, pero a veces te veo. Sí, ahí donde vas, ahí abajo y mostro de las profundidades. Y es que necesito tu apoyo porque estamos atornillando unas fugas. Eso está abajo. Por el... ok. Supongo que es por ahí. Sí. ¿Por dónde entraste? Es por abajo. Ahí exactamente donde estás, ahí está abajo. Oh, ya, muy bien. Oh, me va a tragar. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No. Pobre tipo. Quería ver a su hija. Horrible. Sí, y... No me voy. No me voy. No baja. Listo Hay que llevarlo a esa tuerca ¿Dónde? ¿Cuál tuerca? Ah, la otra Sí, tornillo Sí, 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 es que hay dos Sí Subo, subo, subo Puta, es del otro lado Creo que ya valió Está muy open, no me vio bien No, no, no 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 Vamos, vamos, vamos Déjalo ahí, está en la mesa No, no, ahí viene el médico Ahí viene Está como cruz, mamá No, 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 no No, no, ¿qué no entiendes? Por ahí es el right y se va a la izquierda Y al fondo hay otro. ¡Qué trago! ¡Hombre dios! Se va a volver, se va a volver calabaza al salir. Talada. Sí, sí, sí. Qué horrible pez. Se lo traga horrible. Y en lugar de la otra decir, no, lo van a matar, muda así, se queda callado. Sí, como si nada. No, no pasa nada. Mira, todo es descoordinado. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡No! 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 ¿De dónde hay que ir ahora? No sé, voy a ir a ver a ver qué hay. Creo que hay que activar varias de esas cosas, de esos tubos. Pero voy a ver qué hay aquí atrás por si las lluvias. ¡Oh! Parece bien. Sí, se parece a la underground. ¿Qué es? Esa parece grande. Supongo que esta parte ya cumplimos y tenemos que activar otro mecanismo que está arriba. Sí, 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 nos va a guiar a... Sí, a los cables. A la tubería, sí. Sí, hay una tubería que... ¿Ya para arriba? Sí. Estoy siguiendo esa cosa, a ver qué. Ah, no. Esta vez... Es abajo. No está ahí en el... No está ahí en el... No está ahí en el... Sí, espero. Ah, bueno, el barco podría ser. Ok. Bueno, ahí voy. Estás del otro lado. ¿Necesitas que vaya? No. Ahí voy. Oooo, ahí está. Oooo, ahí está. En el lado del chaco, ¿eh? En el lado del chaco, ¿eh? a la sopa ahí está ahora tienes que moverlo para que mover hacia arriba pues tú muévelo a ver creo que es en esa válvula mitad de camino no hay que seguir los giras para el otro lado ya no llega, está muy alto ¿qué dijo? no sé no le puse a... hay que hacer alguna forma de girarlo mira hacia arriba abajo ahí voy, ahí voy ahí está ahí, ¿no? sí bien ahí está eso ahí está eso eso uno más falta uno es en el barco no, el barco como que nada más te avienta bueno, no, 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 mi todo hay un lugar que nos hace falta aquí en abajo hay que seguir los cables aquí este ya está porque está como con caramelo hay que buscar uno donde no tenga no, 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 no está ahí está no, 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 no está allá todo derecho ahí estoy falta uno y es exactamente acá acá está el asunto hay un pulpo mira, mira, mira mira, 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 mira se llamaba ah, pero ¿por qué? que fue directo mira, el tipo parece una foca pegó con el tubo la foca si es que me lo miran venga, 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 venga ah, mira, el tipo se está anda tiene el transporto ok oye, como que a la mona ese le ponen las cosas más complicadas, ¿no? si, tiene que estar brincando siempre creo que los programadores ahí se ve su preferencia ¿qué es esta máquina? si, no, ese cual está chido ¿qué es eso? es que no sabía que no no ah, no llegó Ah, ya puedo nadar aquí. Eh, mira el bichetipo. Anda, anda de sirenito. Ja, ja, ja. All right, let's wind it up. Yep, we got this. Así como a Eleven le dan todo fácil. Sí, pues este tiene preferencias en el día mundial de los del hombre, entonces por eso le ponen todo fácil. No, cual, mentira. Como el meme ese donde está festejando a sí mismo. No, el corte, el pastel y el mismo ser. El pastel. Se corta el mismo ser. Sí. Y se enmarra. Sí, sí, solo. Todo eso para bajar un ancla. Ah, no. Todo eso para bajar un ancla. Y los nepes esos no podían verlo hecha. No, no puede. Ok, ok. Sí. Tiene que regresar o hay alguna salida por ahí. No, yo creo que de este lado. Que es el otro lado. Que de este lado. Oh, voy a tirar la torre, yo luego voy a causar destrozos de ahí. Eh, todo va. Oh, oh, oh. Ok. Parece genial estar por encima de la tierra. Qué maravilla vista. Es increíble. La vista 360. Tu muñeco no se mueve. Ahí voy, ahí voy. Que el tipo no quiere avanzar si no va. No avanza. Sí, sí se traba. Ah, ya va más rápido. Sí. Sí, es que tiene que ir la mujer atrás de él siempre. Es su modo de pensar del tóxico. Sí. Vámonos. Déjenme. Sí, sí, sí. Ahí se va, ¿no? Es genial. Vamos, güey, dijo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Skeleth. Espero que él llegue a la cima de la montaña. Sí, así lo hago. Sí, sí, sí. Ay, esta cosa se los puso fácil. Sí, 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 maldito. No se los va a facilitar. Hasta que ya van muy relajados. Los va a tirar o los va a incendiar o algo. Sí, sí, sí. Sí, ahí va. Acuérdate, Mirabel. Y justo cuando van a reconciliarse sale el Méndigo. Es un sátiro, el maldito libro. Pero ese... Sí, sí, sí. Busca el momento indicado para... Para... ¿Cómo se va? Destrozarlo. Mirabel, mirabel. Ahí va a destrozar el momento. Sí. Están recordando todo. Y ahí se aparece el maldito en medio de los dos. Sí, sí, sí. Pero todavía no se reconcilian ni se odian. Así que no olviden su odio. Sí, creo. No. Y luego tuvimos ese maldito en el robo. Ah, no me recuerdas. Quizás una vez que vendemos la casa, tendría algún dinero que quedó por una semana. ¿Ves cómo ella es la que... Él estaba como tratando de reconciliar el dinero. Hay que venderlo. Sacando dinero. Venta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, ya es el mejor de la persona. Doble divorciación. Ella se la separó. Ella echó a perder todo. ¿En serio? Al ver su cara de tristeza del hombre. Sí, sí. El tipo dijo... ¡Chin! Ya que yo otra vez canto turco, yo leía nada. Igualita calle. Con buenos recuerdos afloja y nada. No hay nada. No hay que vender dinero. No hay nada. No hay nada. Oh, se ve muy bien. No, pues en... En su gorda vida se imagina a este tipo hacer eso. No hay nada. Nunca. No, los primeros pasos que hay se... La patria se cae... Se cae ya con fractura de cadera. Sí, ¿no? Sí. ¡Ajú! Ahí va, necesita turbo Oh, hay un mega nepe ahí, ¿qué hay que traer? Oh, ¿es ese un monstruo? Ah, no, si subirlo yo brinco, en el prehistórico nepe Ahí vamos, ahí vamos Ahí llegas? Sí Déjeme, diga ¿Qué pasa si se va a divorciar? Ese tome Hace todo el trabajo más duro y el tipo en la caja, la que agentea Al fin Sí Ahora me entienden Sí, me pasó No, ¿te acuerdas de natalidad? No, vamos a venderlo luego Ay, ¿la atoré? Sí Ya me bugué Son unos zapatitos ahí Voy a tener que ir a antes de captar El toxic voy a tener que ir antes de captar No, pues por eso se me perdiaron Sí ¡Ah! ¡No! ¡Esperame, otra vez! ¡Ah, sí! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡Es un destructivo de gordo! ¿Cómo subes? ¡Ah, sí! ¡Ya vi! ¡Perdón! ¡Puedes subir! ¡Ahhh! ¡Ah, cabrón! Yo esto muevo. Yo lo muevo. ¡Ay, ya! ¡Ah, ya! Yo intento ir por el otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Estoy aquí! ¡Buenas trabajo con tu magneto! ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes hacer? Sí, me siento como una ropa. No, tu atraencia ha crecido más fuerte. ¡Vale! ¿Vale? Ahora usen tu atraencia creciendo para llegar al topo de la monta. Uff. Tienen que estar subidos. Una vez. ¿Cómo seguimos? Pues sí. La hora. Oh, sí. Bueno, pues creo que de estos tóxicos es momento de dejarlos de descansar. ¡Madre! Ah, mira, sin querer. ¡Mmm! ¡Wow! Se solucionan todo abajo de la descripción. Es el caos. Son tóxicos. Es toxicidad pura. ¡Ja, ja, ja!